Música Amigos que tal como están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más Es martes 21 de abril del 2020 y estamos en un vídeo de este 2 Vamos a ver que es lo que hay de nuevo Miren, ahí está la infamia, hay puntos de infamia y tenemos los juegos de los guardianes Obtén puntos para la clase que elijas ganando medallas de EVA Cosecha recompensas Gánate una ametralladora excepcional nueva y hasta 3 espectros excepcionales nuevos Recibe paquetes de recompensas diarios por ayudar a tu equipo Entre mejor le vaya a tu clase, mejores son tus recompensas Nuevos diseños de armadura Te regresa con nuevos diseños de armadura para los juegos de los guardianes Obténese completo y presume de tu orgullo de clase Habla con EVA en la torre y equipate el objeto de clase para empezar Tenemos que la producción también completa de los satélites Dice, el arsenal de satélites de Rasputin está completo Ayuda a lanzarlo a la órbita completando eventos públicos Torre de Serafín, de la 7 AME, de la Luna o de Io Tenemos el ocaso del tormento, también se ha desbloqueado El modo Gran Maestro Tu escuadra será puesta a prueba en los asaltos más difíciles Hasta ahora conquista los 6 y reclama el título Van a ser 6 ocasos del tormento que van a estar disponibles en la dificultad maestro más alta En esta temporada Y una vez que se pasen los 6 creo Supongo que va a ser alrededor de estas 6 semanas que vienen Una vez que se pasen los 6, creo que todos los 6 van a estar ahí en la lista de asaltos Por ejemplo van a estar aquí O sea aquí está más hasta 1 ahorita Pero va a estar una lista de asaltos como aquí Que vas a poder escoger los 6 Pero aquí en el tormento Entonces si te falta alguno Pues ya lo podrás jugar cualquier semana que quieras A partir de la sexta semana que viene supongo Entonces como pueden ver Si escoges aquí Ya está la dificultad Gran Maestro Que tienes que tener mínimo 1025 Y realmente de ahí para arriba no va a importar creo Porque aunque tengas más poder de luz El juego te va a contar que tu habilidad es 1025 Y no te va a dejar subir más Por ejemplo en Gran Maestro tenemos Tierra Calcenada Que dice que los enemigos lanzan granadas mucho más a menudo Hay campeones imparables Campeones de barrera Cizaña que nos desactiva el radar Tenemos modificadores Gran Maestro Que viene en disputa Unirse en progreso deshabilitado Campeones adicionales Equipamiento bloqueado Juego de igualar Y escudos adicionales Tenemos extinguir Que si toda la escuadra muere Todos nos vamos a la órbita Reanimaciones limitadas Que nos dice que ganamos reanimaciones Cada vez que derrotamos campeones Y estratagema de carga Daño ambiental y de vacío recibido aumentado Entonces Si se fijan Yo tengo 1022 de poder No me deja entrar Necesitamos 1025 Aquí ya me está marcando Que yo no podría entrar a hacer el ocaso ahorita Otra de las cosas nuevas Creo que ya se Como pueden ver aquí Es 3 Los asaltos ya son hito Si completas 3 asaltos A partir de esta semana Hasta que acabe la temporada Te van a dar equipamiento hito Esto es algo que yo particularmente estaba esperando mucho Para darle un poco más de valor a las actividades Aquí por ejemplo En el crisol La actividad hito es esta Ya sea el mix clásico O eliminación Supervivencia Control Disputa Cualquiera de estos Es equipamiento hito Y es lo mismo O sea si haces una partida de disputa Una de control Una de eliminación Y una de supervivencia Ya son las 4 partidas No es que en cada uno de ellos Hagas 4 y te van a dar equipamiento hito No es en cualquiera de estas actividades Que te Hagas 4 Ya te dan el equipamiento hito Entonces Es en esas Ya sea en dominio Y en calcinación por equipos Es Es este Equipamiento potente No es equipamiento hito También otra cosa Es en gambito El gambito también ya está En gambito supremo Y en gambito normal Es equipamiento hito Así que ahora Las Actividades hito Han aumentado más Tenemos los asaltos Que es equipamiento hito Tenemos gambito Que es equipamiento hito Tenemos crisol Que es equipamiento hito Ahí ya son 3 Más aparte El ocaso Que sería otro equipamiento hito Son 4 Tenemos este Las cacerías de pesadilla Que son otro equipamiento hito Son 5 El foso de la herejía Son 6 Y Pues si haces la raid Son 7 Así que prácticamente Todas las actividades Por este De equipamiento hito Ya han subido De nivel El punto crítico Miren Sigue siendo equipamiento potente Entonces Eso es bastante bueno Ya Ya hay actividad Ya hay más actividades hito Para subir de nivel Ya Yo ya casi estoy cerca De 1010 De equipamiento hito Entonces Esto me va a venir Muy muy bien A darle Mucho Juego ahorita Entonces Vamos a la torre Vamos a ver Que nos dice Eva Que son los contratos Y lo que hay En el Eververso Y ahorita Seguimos Vamos para allá Miren Ya estamos aquí En la torre Como pueden ver Ya cambió El adorno Hacia la torre Tenemos aquí Ya los Los símbolos Distentivos De este evento Y vamos a hablar Yo pensé que iba Levanta Y va a estar acá Supongo que aquí Va a haber Miren Aquí por ejemplo Dice Requiere medallas De juego De juego de los guardianes Y clase titán Que sería aquí Aquí en medio Supongo que debe ser Otra clase Y aquí la otra Entonces Al parecer Nada más sale Esto cuando Traes Un Un guardián En específico Entonces Aquí vamos a ir Depositando lo que sea Que ganemos Vamos a hablar Primero con Eva Levante Te doy la bienvenida A los juegos De los guardianes Estos juegos Son la forma Que tiene Zavala Para reunirnos Para celebrar Aunque el futuro Sea incierto Sé que el todopoderoso Tiene mucho peso En nuestras mentes Pero no debemos Olvidar vivir Aunque los problemas Nos encuentren Habla con Zavala Él puede ayudarte Con lo básico Y disfruta Los juegos Amigo Te lo mereces Bueno Bueno ya después Del discurso De Eva Nos dice Eva Levante Ha transformado Una vez más La torre Y te invita A participar En una nueva Tradición De la ciudad De los juegos De los guardianes Y aquí tenemos Lo primero Dice Eva te anima A hablar con Zavala Sobre los juegos Él puede ayudarte A empezar Y tenemos que ir Con Zavala Pero miren Aquí ya está La escopeta La escopeta Y la ametralladora Que va a ser El regalo De estos juegos Que tenemos Que es Heredero aparente Que nos dice Que viene Con su habilidad Lanzador de postas Pesado Usa L2 Para acelerar Esta arma Solo se puede disparar Cuando está acelerada Completamente Viene con Estreado en espiral Cargador anexo Armadura de coloso Que es su rasgo Característico Mientras tengas La salud completa Acelerar esta arma Te protegerá Con un escudo De arco Y empuñadura De combate Habrá que probarla Se oye Muy interesante Miren Ahí está Más o menos Como se ve En todas las cosas Tenemos aquí Distintivo De la realidad Poderoso Mucha gente Había pensado Que los distintivos Iban a ser Exóticos Pero pues no Son de leyenda Pero tienen Una habilidad Miren Espíritu de competencia La ventaja Dice Si llevamos Si llevamos Si llevamos este distintivo Vamos a obtener Experiencia adicional Más Si llevamos Por ejemplo Supongo que Un espectro También se va a acumular Entonces tenemos aquí Que los tres distintivos Son del espíritu De la competencia Aquí tenemos Aquí tenemos los contratos Por ejemplo Tenemos este Que es coleccionista De medallas Que nos dice Canjear las medallas En el podio De los juegos De los guardianes En la torre Nos pide canjear 5 Y nos da polvo brillante Lumen Ni experiencia Aquí nos da igual Polvo brillante Y nos dice Genera laureles Con golpes finales De habilidades Cuerpo a cuerpo Cargas Cargadas Super y granadas Mientras ya has puesto Tu objeto de clase De los juegos Necesitamos el objeto De clase Para este contrato Acá tenemos Camorrista Fortificado Como sentinela Derrota objetivos A largo alcance Con escudo sentinela Y esto nos da Pura experiencia Tenemos Apagar las luces Que como sentinela Sestar golpes finales Con granadas Supresoras Aquí tenemos Puño de rebeldía Como sentinela Que usa el código De protector Derrota objetivos Con asalto defensivo Los guardianes Derrotados Otragan progreso Más eficiente Tenemos Más Respeto Para el sol Que nos dice Como quibra soles Que usa el código Del rompedor De asedio Derrota objetivos Con puntos solares Y aquí tenemos Los contratos adicionales Acá abajo Tenemos las medallas Que nos dice Contratos de oro Gana puntos Al completar Contratos de los juegos De los guardianes Contratos semanales Nos dan 4 puntos Contratos de avión 2 Y contratos adicionales 1 punto Entonces necesitamos 10 puntos Para reclamar Este Esta medalla Y nos da Una recompensa De oro De los juegos Y progreso De clase Aquí tenemos Que derrotar A guardianes O oponentes En el crisol Tenemos que derrotar 10 Pero pues Necesitamos Llevar El objeto De clase Equipado Para obtener Este Supongo Este si nos Pide otra cosa Pero este Dice Obten Laureles En el crisol Laureles De tu clase 3 puntos Laureles De otras Clases Es un punto Aquí nos dice Que derrotar A guardianes O oponentes En el crisol Aquí derrota A enemigos En la lista De juegos De asaltos De la vanguardia Obten Laureles De asaltos Y Derrota A enemigos En la lista De juegos De asaltos De la vanguardia Y Estos son Los contratos Y lo que ofrece Vamos a hablar Con Zavala Y al último Vamos a checar El eververso Empecemos Aquí nos da Zavala Un distintivo No lo tenemos Que comprar Dice Saludos Mi amiga Levante Eva Levante Tuvo la amabilidad De recordarme Que incluso En tiempos De crisis La gente Necesita Frivolidad Y luz Así que Propuse Una nueva Celebración Los juegos De los guardianes Es una oportunidad Para que los titanes Hechiceros Y cazadores Compitan Y demuestren Sus fortalezas Únicas Dice Porta esto Con orgullo Te ayudará A contribuir A la puntuación De tu clase Y Buena suerte Entonces aquí Ya podemos Escoger Un distintivo Yo por ejemplo En el titán Uso mucho El La ametrallador Así que Me voy a llevar Este Nos dice Disfruta De los juegos Esta es la oportunidad Para que la gente Vea la pasión Que tenemos Por lo que Hacemos Y una oportunidad Para que los titanes Demostremos Nuestra determinación No digas A Ikora Que dije esto Pero son los hechiceros A los que hay que vigilar Dales Una pelea A la que nunca Se olviden Los titanes Merecen Un poco De tensión Y aquí Pues ya están Sus contratos Normales De la vanguardia Entonces digamos Esa es la primera Parte de la aventura Hablar con Zavala Y todo Y pues Obtener contratos Pero vamos a Si nos ponemos El distintivo Es cuando ya Nos van a dar Los contratos Y las medallas O vamos Miren Aquí ya Nos dice Un toque Ah Teníamos que ponernos El Vamos a hablar Otra vez con Eva Dice Registro para los juegos ¿No es hermoso El podio De los juegos De los guardianes? Muchos en la torre Ayudaron a crearlo Aquí seguiremos El progreso De tu clase Por todo el evento Los estandartes De clase Se elevarán O bajarán De acuerdo Con su lugar En la competencia Hasta el vagamundo Puso de su parte Generosamente Nos donó Su tecnología De depósito Y solo Hubo que Convencerlo Un poco Llévale Esto Y registra Tu número De objeto De clase Luego Podrás Depositar Esta medalla Y empezar Los juegos Nos da Una medalla Dice Para que Hablemos Con el vagabundo Es como Una aventurilla Ahorita Venimos Con Tess Everest Para ver El eververso Que es lo que Trae Entonces Vamos a Hablar Con el vagabundo Es interesante Que hasta el vagabundo Haya contribuido Un poco En este evento El podio Como pueden ver Está usando Un poco De la tecnología De motas Del vagabundo Que es lo que Nos pide Tanto en Gambito Como en La decisión Depositar Las motas Para ir Acumulando Enemigos Entonces Ahorita Vamos a Hablar Con El vagabundo A ver Que nos Dice A ver Si nos Habla O Nada más Nos va A poner Un texto Para que Lo Leamos Nosotros Aquí No Es más Abajo Esta Yo quería Que me Hablara El vagabundo Dice Veo que Tienes Todo Listo Para Los Juegos Los Titanes Arrasarán Con Todo Apostaría Mucho Dinero A que Lo Harán La Modera Reaparece Dice No Importa Como Alinees Al Enemigo Un Titán Siempre Los Derribará Tengo La Experiencia Suficiente Como Para Saber Dice Los Juegos De Los Guardianes Cierto Todo Listo Usualmente Prefiero Competencias Con Apuestas Más Altas Pero Esa Mujer Tiene Algo Especial No Puedo Decirle Que No Por Supuesto Es Buena Publicidad A veces Creo Que Se Olvida De Mí Aquí Abajo Ahora Ve Y Deposita Esa Medalla En El Podio Es Buena Práctica Para Gambito Y Aquí Ya Nos Aparece Su Equipamiento Yo He Jugado Gambito Desde Que Empezó La Temporada Yo Casi Siempre Las Actividades Del Crisol Este De Gambito Y De Asaltos Las Jugaba Yo Casi Siempre Al Finalizar La Temporada Otra Vez Porque Ya Había Llegado Al Límite De Equipamiento Y Entonces Para Pues Nivelar Todo Mi Equipamiento En General Y Ya Las Jugadas Hasta El Final Pero Ahorita Ya Los Voy A Empezar A Jugar Más Para Terminar De Subir Mi Equipamiento Y Pues Empezar A Nivelar Lo Vamos Por Aquí Ese Compañado También Se Trabo Yo Pensé Que Este Ro Ya Lo Habían Arreglado Bien Ya Se Fue El Y Yo Aquí Sigo Ahí Va Bueno Creo Que Esto Pasa En Consola En PC Obviamente Esto No Pasa Entonces Pues Es La Vida De Los Consoleros Vamos A depositar La Medalla Y Nos Dan Un Arma Vamos Hablar Otra Vez Con Eva Dice Todo Listo Para Comenzar Los Juegos Tendré Desafíos De Medallas Para Ti Cada Día Estos Desafíos Te Permitirán Apoyar A Tu Clase En Los Juegos Cada Medalla Que Deposites En El Podio De Los Juegos De Guardianes Mejorará La Posición Diaria De Tu Clase Buena Suerte Y Haz Que Tu Clase Se Sienta Orgullosa Y Diviértete Dice He Preparado Un Pequeño Desafío Para Los Guardianes Las Recompensas Son Tres Bonitas Carcasas De Espectro Para Que Ustedes Y Sus Espectros Recuerden Los Juegos Durante Todo El Año Esfuércense Mucho Cada Semana Y Podrán Ganar Todas Será Una Forma Encantadora De Celebrar A Los Guardianes Al Recoger Los Laureles Generados Con Golpes Finales De Habilidades Cuerpo Cuerpo Cargadas Super Y Granadas Los Laureles Que Coinciden Con Tu Clase Tres Puntos Los Otros Un Punto Dice Hechiceros Titanes Y Cazadores Guardianes Y Aquellos Sin Luz Tenemos Más Similitudes Que Diferencias Eso Me Parece Maravilloso Eva Levante Y Ahí Nos Dice Que Carcasa Vamos A Obtener La De Titán La De Hechicero O La De Cazador Y Es Una Aventura Exótica Aunque Tiene Su Diseño Morado Aquí Los Contratos Ya Están Desbloqueados Ya Los Podemos Obtener Y Las Medallas También Para Irlas Completando Y Pues Venirlas A Depositar Entonces Ya Por Están Los Contratos Y Aquí Está La Voy a Seleccionar Para Más O Menos Tenerla En Cuenta Pero Pues Ya Por Último Vamos A Ver El Eververso Y Que Es Lo Que Tiene Tess Everis Tiene Los Diseños Del Juego De Guardianes O Sea Que Podemos Ir Con Con Ese Diseño Valga La Redundancia Aquí Tenemos Bueno Más Bien Voy A Ir Aquí Porque Luego Repito Lo Mismo En Lo Que Tiene Tess Everis Entonces Veamos Tenemos Paquete Del Titán De Espíritu Competitivo Que Es El Diseño Para Los Titanes Tenemos Paquete De Titán De Espíritu Competitivo Que Es Para Titán También Supongo Que Para Hechiceros Y Todo Les Va A Mostrar Aquí Para Hechiceros Para Cazadores Tenemos Evadir Y Marcharse Que Este Es Un Remate No Sé Nada De Fenchurch Tenemos El Gesto Representante Algo Interesante A Que Es Un Gesto De Clase También No Pero Salen Las Tres Clases Titan Cazador Y Hechicero Tenemos Luz De La Antorcha Como Inaugurando Los Juegos Tenemos Trofeo De Participación Es Es Gesto De Multijugador Tenemos El Vehículo Aspirante Buscas Algo En Concreto Por Pulsor Personalizado En Manos Expertos Que Ofrece El Mejor Rendimiento Posible Yo Pensé Que Lo Podías Personalizar Cambiarle El Color A La Estela Pero No Es Vehículo De La Victoria Que También Es Personalizado Tenemos La Nave El Desvalido No Creo Que Aquí Nos Veamos Sentados Porque Este Hueco Está Raro Tenemos Espíritu De Equipo Que Es Otra Nave Yo Pienso Que Si Va Ser Un Colibrí Pero No Es Una Nave Cuando Vi El Más Más El Trailer Tenemos Este Gesto Al Día Tenemos Puntaje Alto Esto Si Lo Vemos En El Trailer Tenemos Puntaje Bajo Tenemos Uno Dos Que Es Un Gesto Tenemos Reconocimiento Tenemos Tenemos La Proyección De Cazador La Proyección De Titan La Proyección De Hechicero Esto Va a Combinar Muy Bien Con Las Carcasas Tenemos Entrada Con Pétalos De Cereza Muy Bien Entrada Con Ciber Clase Nada Mal Y Ya Es Todo Lo Que Hay En Este Evento Bueno Que Está Esta Semana Supongo Que Alrededor De Las Siguientes Semanas Van Saliendo Más Cosillas Vamos A Ver Que Es Lo Que Podemos Comprar Con Polvo Brillante De Este Evento Si Es Que Hay Algo Pues Nada Nada Más Lo Único Que Podemos Comprar De Este Evento Ahorita Es Entrada De Pétalos De Cereza Y La Proyección De Titán Me Falta Polvo Luminoso Voy A Juntar Esta Semana Para Comprar Estas Dos Cosas Todo Esto Ya Lo Tengo Menos Esta Carcasa Que No Me Importa Mucho De hecho Y Pues Ahí Está Eso Es Todo Lo Que Hay Esta Tenemos Los Cambios Al Reverso Tenemos Los Cambios De Actividades Hay Más Actividades Entonces Pues Voy Dejando El Video Hasta Aquí Porque Ya Se Hizo Demasiado Largo Espero Que Les Ha gustado Dejen Su Manita Arriba Compártanlo Y Suscríbanse Si Se Suscriben Aquí En La Camparita Para Recibir Notificaciones De Nuevos Videos Suelen Mis Redes Sociales Twitter Facebook Instagram Todo En La Comentarlo Y Su Like Eso Ayudará Mucho Al Crecimiento Del Canal Y Sin Nada Más Que Añade Nos Veamos En Siguiente Víde Amigos Hasta Luego